Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual como podrán estar viendo en el titulo de la miniatura En el día de hoy tenemos mucha nueva información acerca de 4 nuevas recompensas Que estas si serán 4 nuevas recompensas totalmente gratis para todos nosotros Así que en el día de hoy te voy a explicar como conseguir estas recompensas y demás Pero bueno antes de que comencemos con este video que tecnicamente ya lo hemos hecho No se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y también recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Que de verdad me es de mucha pero mucha ayuda para que bueno yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Una vez ya dicho lo siguiente así es como dice en el titulo En el día de hoy te voy a hablar de 4 nuevas recompensas Y es que bueno para muchas personitas nuevas que estén llegando Bueno Fortnite cada cierto mes o cada cierta temporada Está organizando un torneo que se llamaría la FNSS La cual pues obviamente compiten las personas más strikers y los mejores de este videojuego Esto quiere decir que tú también puedes participar Pero bueno todos ellos compiten por poderse ganar bastante dinero en el juego De verdad es muchísimo el dinero que está en juego en este tipo de torneos Pero bueno en esta ocasión como las personas casuales así como nosotros También podemos llevarnos diferentes tipos de recompensas en el juego ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno en esta ocasión ahorita como podrán ver en pantalla Podremos estar consiguiendo esta pantalla de carga Que la verdad es que está demasiado increíble Podremos conseguir este emote que también la verdad es que está bastante chulo Bastante coqueto Podremos conseguir esta mochilita o este estilo de esta mochilita totalmente gratis Y también podremos recibir este graffiti que también está bastante interesante Y también bastante bonito De hecho yo empecé a grabar de una vez por todas este video ahorita por el canal Ya que de hecho ya tenemos una de estas recompensas antes de que comience la FNSS Y es que en esta ocasión si tú te vienes a buscar la mochilita así como yo lo estoy haciendo en pantalla Podrán ver que yo ya tengo esta mochila totalmente gratis en mi cuenta de Fortnite La verdad es que está demasiado increíble este pequeño regalo Bueno a mí me gustó muchísimo el cómo se estaría mirando La verdad es que está interesante Y de hecho si es la primera vez que consigues esta mochila También te van a estar otorgando según yo este estilo Y bueno déjenme aquí abajo en los comentarios Porque la verdad es que no sé Pero creo que también te dan todos estos estilos diferentes De todas las FNSS que se han estado llevando a cabo Si no nada más te darán el azul Y el verde de esta FNSS O sea que ya tenemos esta primera recompensa gratis en nuestra cuenta Así que bueno pues estas serían las cuatro recompensas que vamos a conseguir Y yo sé que muchos de ustedes me estarán diciendo Jacobo y cómo puedo conseguir las otras tres Pues bueno si nos venimos aquí en el apartado de competición Podremos ver que la primera clasificatoria O sea la primera recompensa la podremos conseguir el 29 de julio al 1 de agosto Después de ahí sucesivamente del 12 al 15 de agosto Y después del 19 al 22 de agosto Para terminar con los últimos días de la FNSS Que se estará llevando a cabo Aquí lo pueden ver en la pestaña de competición del juego Pues bueno en esta ocasión podremos conseguirla de esta misma manera Tendremos que meternos a diferentes streams de los canales de Twitch Que bueno cuando ya se habiliten yo les subiré un video de cómo conseguirlas Y todo ese rollo Pero bueno hay que meternos en Twitch Mirar un directo que tengan los dos activados Y bueno ya así nos entregarán las recompensas Pero bueno simplemente así te quería mostrar esta nueva recompensa Que ya podemos tener ahorita mismo dentro del juego La verdad es que se ve increíble Y bueno espero que este video les haya gustado Les haya sido de mucha utilidad Díganme aquí abajo en los comentarios Que les parece todas estas recompensas Que pues obviamente son totalmente gratis Y bueno nos vemos en la próxima Adiós chicos